Denme un segundo Unos momentos después What? Hey como andan mi gente yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar viendo otra casa Del GTA V Campaña, campaña señores Estamos acá con Franklin, déjenme visto De hecho ya tenía la ropa puesta, vean Ese es el diablo güey, no mames Acá casualón güey Así que Chop, vámonos jefe Vámonos de paseo hermano Quiero que vean la tremenda camioneta que me acabo de dar amigos O sea quiero que vean la camioneta en la que voy a ir para impresionar a la gente de bienes raíces Con permiso Chop Ojo ¡Ahhh! ¡Ten malas palabras! Vean esa belleza güey Vean esa belleza ¿Están listos a que la prenda? Ojo Ojo a que la prenda gente Ojo Ojito eh, ojito Con el chopcito aparte güey Vean el interior de la camioneta Rojos, piel negra, deportiva La camioneta La camioneta hermanos La camioneta así Así En fin ¿Qué les parece entonces si vamos para allá amigos? Eh, les digo Eh, esta camioneta está hermosa Entonces vamos para allá Es el mismo arquitecto Les gustó un buen el video pasado Que dije ¿Sabes qué? Vamos a decirle a este arquitecto A ver si tiene más casas ¿Y qué creen amigos? ¿Qué creen? Tiene más casas Así es Entonces Eh, no sé qué pedo con este güey ¿Verdad? No sé qué pedo con este güey Pero Al parecer no le gustan las bardas Me dijo Que Que prefiere más natural Pero bueno Eh, acá está adaptado Para que haya unos guardias Antes de entrar Acá ya hizo la entrada un poco más Le metí otro tipo de material ¿No? Tenemos aquí este tipo de piedra volcánica Del Popocatépetl güey Eh, del Quilagüea Con todo Y de aquí Con esa ¿Cómo se llama? Con ese mix güey Con esa combinación de esos dos Se hizo este tipo de piedra Les digo Acá lo único que no entiendo de nuevo Es por qué güey No le hace nada P de De protección Pero bueno Mínimo eso está un poquito más ancha ¿No? Entonces Vamos acá a entrar A ver si a Chop le parece buena esta casa Y Vamos Uy hermanos Se empieza a ver guapa Pero qué guapo tío Ojo Y se abre el garage Güey Uy Se me olvidó decirles esto O sea El arquitecto le comenté Que me había encantado Que habiera hecho la entrada principal Con el auto Me dijo Talent Esta te va a gustar güey Hice un showroom exclusivo Un showroom exclusivo Para que metas todos los autos que quieras Entonces Uf Este es de lo que me hablaba gente Esto es de lo que hablaba O sea Este es el garage de Don Guaira Vatos Acá vamos a poner todo Déjenme la estaciono de una vez Y el objetivo Es que acá vas a meter Todos tus coches Todos tus coches Los vas a estacionar ahí Ah Qué duro Y otra vez Me traje el Mustang Güey O sea Yo a todas las casas que voy Pido que vaya el Mustang Mi Chop Bájate hermano Nada más cierra la puerta No mi Chop Pinche Chop Nunca cierra la puerta El pinche Chop Bien Empecemos con la casa Acabados de mármol O sea Desde que entramos acá Aquí al garage Acabados de mármol O sea Que está mamoncito Luego tenemos acá Un patio Un gran patio Este me gusta A ver mi Chop Vente A ver si te gusta este Ok amigos Se volvió a perder Chop De seguro está acá abajo De la casa El pinche Chop Güey Mira nada más Ah pobre Chop Güey Estaba corriendo Güey Ahí está Bueno ya recuperamos A Chop Amigos Estaba por ahí perdido Otra vez Pero en fin Tenemos este patio enorme Ven Chop A ver ven Curra acá jefe Curra acá Tenemos este patio enorme Para que corra Chop Tenemos acá Arbolitos Güey Espero den limones Para que así mínimo No tengamos que ir a comprar limones La vista que tiene Creo que me gusta más la otra Esta es como una vista más Simplemente ver las montañas Pero ya vieron lo que hay ahí gente Ahorita van a ver lo que hay de ese lado Me gustan estas alfombras de vaquitas Pobres vaquitas güey Pobres vaquitas la verdad Pero están buenas sus pieles ¿No? Para hacer esas alfombritas Luego Tenemos aquí este típico Puentecito mamador Que hay aquí Y vean como la casa está hecha Todo con mármol O sea todo el acabado De la casa está con mármol Esto que están viendo Ustedes acá amigos Es una pista De aterrizaje O sea que tan mamón Está la casa Que tienes una pista De aterrizaje Dentro Creo que honestamente No conozco Honestamente creo que no conozco Ninguna casa En la vida real Si conocen alguna Díganme en los comentarios Para que la chequemos Pero nunca he visto Una casa que tenga Una pista de aterrizaje Para avionetas O algo En la vida real O sea esto debe ser Nivel Lord Nivel Lord Miren denme un momento Denme un momento Ahora si amigos Vean esto es lo que les digo Vean esa Vean justamente Esa toma Ok Creo Que esa es la foto De la miniatura Es más Vamos a tomarla Entonces en fin Si tienes el dinero Para tener una pista acá Supongo que vas a tener Los aviones durísimos Por eso aquí Ya de una vez Lo trajimos Esto de acá No tengo ni idea De que sea Es como Tal vez un señalamiento No lo sé muy bien La El agua También ya sabemos Que el agua Que tenemos acá En estas casas Vamos a meternos A la piscina Son decorativas No se puede entrar A nadar Así que no me quiero caerme Entonces Perdonen gente No voy a entrar a nadar También Si ustedes dijeran Ok Ok Una pista de aterrizaje Un garage De 12 vehículos No me impresiona talent No me impresiona La verdad Un helipuerto hermano Tenemos Un helipuerto En la casa Denme un segundo Unos momentos después Ok Que acaba de pasar Ahí campeón Que acaba de pasar Ahí campeón Ok Cabrón Y luego hasta acá No hombre Bien amigos Olviden lo que les decía De los helicópteros Me acabo de Literalmente Echar el mapa Ahorita Por querer meter Estos helicópteros Pero bueno Supongamos Supongamos Que así quedaría Supongamos Que así quedaría Tienes tu helicópterito Para ir acá Normal Tu solito Otro helicóptero Para ir con tu pareja Y tienes ya El mamoncito Entonces vamos a salirnos De aquí Antes de que siga Rompiendo el helipuerto Y la casa Vean Increíble Ya ni siquiera puedo saltar Wow Ahora vamos a entrar A la casa amigos Vamos a entrar a la casa Wey Demasiado mármol No sé que tanto Sea fan del mármol Pero Ok Aquí vamos a tener Un problema Como se entra Y que está Que está allá abajo Sonando wey A la madre Se acaba de explotar algo Que acaba de explotar Creo que los helicópteros No tiene elevador Me habló el arquitecto No tiene elevador Así que tuvimos que hacer Un hoyo directamente Nosotros pero no se preocupen Porque logramos descubrir Cómo pasar Entonces Acabo de craftear Acá nuestro elevador Y ahora sí Ahora sí Estamos hablando Vean Cuando llegamos Aquí está el interior De la casa Ahora sí estamos hablando A ver Vamos a ver Primero luego Luego la salida Que tiene aquí La terraza Igual les digo Creo que necesita Un poco de protección Pero aquí tiene Otro jardín Esta es como una Terraza Más natural No sé Qué tanto me gusta Creo que honestamente Digo acá en GTA No lo sé No me gusta Como esta textura De pasto que hay Me gusta más Ese pasto que pusieron El pasto que pusieron Allá abajo Está bien podadito Padre Pero este pasto De aquí arriba Se ve que no lo han cuidado Se ve que no lo han cuidado Ahora No sé qué tipo de revistas Estaba viendo Wey El arquitecto de acá Pero bueno Supongo que eran De esas típicas Revistas de vaqueros Tenemos aquí Para hacer otro gym Supongo Tenemos tres jacuzzis No entiendo el punto De poner tres jacuzzis Pero bueno Supongo que si quieres Irte saltando De uno a otro Ahí tienen los tres jacuzzis Me gusta la arquitectura Me gusta la arquitectura Pero No sé qué tanto Les digo Me llama la atención Que todo esté hecho Con mármol Ahora El reloxote ese Si me gusta El reloxote ese Enorme Si me gusta Y creo que si funciona Miren El relox si funciona Vean cómo va girando Eso es algo Que me gusta De GTA Que le hayan hecho Esa física Increíble No Rockstar Que le tenga Esas físicas A veces para el juego Luego Tenemos la lavadora Qué pedo Wey Eso Eso hermano Oye Cuánto dinero Tiene Ya viste mi lavadora Lavo mi dinero Wey O sea Usualmente ahorita En los tiempos del coronavirus Tú desinfectas El dinero Este wey los lava Así se las dejo Gente Este wey los lava Tenemos la sala De estar aquí arriba Aquí ya está mejor La vista Mira acá tú le puedes Presumir a tus invitados Tu pista ahí De aterrizaje Se ve que le gusta Se ve que esto es Para algún piloto O sea yo siento Que esta fue hecha Para alguien que era piloto Por eso tiene la decoración La pista El helipuerto Se ve que había dinero Wey Se ve que había dinero Ahora La tele Para ver a las poderosas Águilas de la América El acento que está aquí Es de tela Podría haber sido de piel No podría haber sido de piel Pero bueno Otro mapita Para jugar Monopoly Eso si me gusta Tienes aquí abierto Para el aire libre Y para inclusive Echarte un clavado Digo no creo No que no No te puedes echar un clavado Te darías en la madre Está muy bajita esa parte Pero Igual y lo podemos hacer Aquí tenemos el de Navidad Se les olvidó justamente Creo que Quitarla aquí Creo que lo acaban De desalojar ahorita En diciembre Aquí no se había rentado Tenemos más aquí De oro Armas Para protegernos Supongo que no hay seguridad Y de momento Pues se tenía que proteger Con algo Y una escultura De Securo Servio O sea Este wey Era como El que vivía aquí Era como un militar A mi se me hace Que era como un piloto militar O algo así Por eso las armas Y el dinero Y todo lo que tiene aquí Y la seguridad Aparte vean el sniper Sote que tiene aquí Para ponerlo Bonito Bonito Ese reloxote No se que tanto Me llaman la atención Ese reloxote Yo creo que lo podríamos quitar Yo creo que lo podríamos quitar Pero miren las armas O sea Les digo El wey que vivía aquí O para el que le hicieron la casa Era un militar A mi no me engañen Miren la Miren la minigun de oro Aquí era para un militar Broder Acá se ve que era para un militar En fin Vamos a bajar Tenemos una de billar Aquí desde aquí Se puede verlo El helipuerto Me late Me late Estas escaleritas También me gustan mucho Como muy modernas Déjenme subir Digo creo como que tiene Medio problemas Para subir mi mono Wey Pero Llegamos Llegamos A la habitación Ok Ok Primero un sofá Tenemos ahí otras pinturas Mucha arte Mucha arte Otra Este Tele Y solamente aquí Ah lo sabía wey Esto es para algún militar Es del FBI También Al parecer también Trabajó en el FBI Y trabajó en el departamento De bomberos Pero Estaba todavía más amplio La otra casa Ya vi que me engañó El arquitecto Gente Ustedes que dicen En los comentarios Díganme Pero ya vi que me engañó El arquitecto Ese wey me dijo No Tengo una casa más grande Dicen que esta es La mejor casa que hay Acá en Los Santos Para empezar No se puede abrir O sea para empezar Ah miren Oh Tiene una bóveda Llena de lingotes De oro No no se crean amigos Es el perfume Ya vi que este wey Es Paco Rabambato Ah que cómico Ah que cómico Que cómico Bien ahora si gente Ahora si cambió un poco la cosa Vean ya se ve un poco más mamoncito No ya se ve un poco más mamoncito De noche Con las luces prendidas Pero así se vería bueno wey De que vayas entrando Y eso Ahora De noche no vimos la casa Pero bueno vean de día De noche Así es como va cambiando La iluminación de esta casa No Vamos a ver de noche Exactamente Como es que se iluminaba Así que Vamos a sacar de nuevo Nuestra ranch Que por cierto Se perdió la blanca Me la robaron Pero no pasa nada No pasa nada Vean gente Ahora si Ahora si estamos Como debería de ser En modo ricachón wey Vamos a pilotear Nuestra propia casa Y ver como se ve de noche A ver si la iluminación Le ayuda un poco Esas luces que están puestas En el mármol Se ven buenas Vean De noche no se ve tan mal O sea Ya así puesta como está En este ángulo que tenemos Me gusta como se ve Moderna Muy moderna se ve la casa Con este ángulo ¿A poco no gente? Entonces Bueno amigos Díganme que tal les pareció Esta casa Creo que me está llamando Más la atención La otra que vimos En el episodio pasado Con este Michael Con este Jimmy Pero bueno Ya me lo dirán ustedes Acá tiene buenas cosas Tiene la pista De aterrizaje Tiene su helipuerto Por lo único Que compraría esta casa Creo Es por el Por el garage Que tienes de autos Allá abajo Creo que esa es la única opción Por la que compraríamos Para vivir aquí Pero bueno Ya ustedes me ayudarán A decidir Hay que ver más casas ¿No? Yo creo que hay que ver más casas Para poder tomar la decisión No va a ser fácil Así que ¿Por qué no me acompañan En todas estas casas Que estaremos viendo Acá en GTA V Yo soy Talent Muchas gracias por haber visto el video Amigos Recuerden suscribirse al canal Si o no lo han hecho Para que no se pierdan Las nuevas casas Que estemos sacando Una vez a la semana Vamos a estar trayendo Estas casas Entonces espero les guste Dejen su like Si les gustó Compartan el video Con sus amiguitos Y chequen los dos videos Anteriores Que están saliendo en pantalla Síganme en las redes sociales En Instagram En Twitter Si aún no los hacen Y recuerden Que hacemos streams en vivo Así que también De lunes a domingo En la noche Siempre estamos acá Para que se pasen A saludar un día de estos Gracias por haber visto el video Amigos Y nos veremos En el siguiente